Debido a varias denuncias que han llegado a través de las redes sociales a nuestro informativo, decidimos preguntarle a la empresa recolectora de basuras qué pasa con los carros en el municipio de Tuluá. Estos han señalado que están prestando el servicio de manera restrasada debido a los bloqueos de la semana anterior. Aquí nos explican un poco qué pasa con las basuras. Queremos informarle a toda nuestra comunidad que estamos trabajando para restablecer la prestación del servicio en nuestro municipio. Desde el 25 de mayo estamos descargando las unidades en el relleno sanitario de Colombia. Esto nos ha triplicado los desplazamientos, el cual ha retrasado la prestación del servicio. Afortunadamente desde el día lunes ya podemos descargar en presidente. Esto nos ha permitido un flujo más constante a descargar nuestras unidades. Desde este miércoles Veolia se encuentra intentando restablecer el servicio en el municipio. Sin embargo, se recomienda solo sacar los residuos en el momento que escuchen y vean al carro recolector en su barrio. Es importante destacar que el servicio de aseo se presta en siete actividades. Una de esas actividades es la recolección y transporte. Es decir, que las otras actividades que son corte de césped, poda de árboles, comercialización, barrido y limpieza, disposición final, tratamiento del insiviado, se vienen haciendo de forma normal. Y también es importante destacar que aunque la empresa haya presentado retrasos en la prestación del servicio por casos fortuitos o de fuerza mayor, igual la empresa si no le hace la recolección de sus residuos en la frecuencia, por ejemplo establecida del día lunes, si no se lo recogió el día lunes, se lo recoge en la frecuencia siguiente que es en la frecuencia del día miércoles y así sucesivamente. Entonces puede que haya un atraso, pero nunca se ha dejado de prestar el servicio y los residuos siempre han sido responsabilidad de la empresa. Es decir, ha sido la empresa quien los recoge y quien los transporta. También se refirieron a la facturación, tema que aqueja la ciudadanía actualmente. Adicionalmente, también se debe tener en cuenta que las toneladas que se cobran a los usuarios que hacen parte de las tarifas mensualmente son toneladas que proceden del promedio del semestre inmediatamente anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que las toneladas que estamos cobrando en este semestre de enero a junio fueron las toneladas recogidas y dispuestas en el relleno de julio a diciembre del año 2020. Entonces, por eso la tarifa se tiene que cobrar normal con los cambios y las actualizaciones mensuales que así lo requieran, pero no hay cambio sustancial en el valor de la tarifa ni en las toneladas. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.